Central hizo lo que tenía que hacer, ganar para asegurársela a Libertadores y también se le dieron los resultados para ingresar a los playoff. No solo eso, sino que también cortó de 8 meses, sin ganar fuera del gigante de Arroyito. A los 11 minutos, llegaría la primera emoción de la tarde, en donde ambos se estaban midiendo. Un mal pase de Joaquí Pombo, desembocó en que Lucas Martínez Dupuy se vaya mano a mano contra el arquero. Lo eludió y ante la embestida del defensor pudo empujar la pelota para poner el 1-0 parcial. Diez minutos después, una asistencia de Viveros dejó de cara al gol a Caballaro que ante la tardía salida de Brown definió al primer palo e igualar las acciones. Pocos minutos después, Merlos omitió una mano de Alan Rodríguez dentro del área canalla. Todo Arsenal protestó pero el árbitro dijo siga. A falta de un minuto para terminar el primer tiempo, Oconor agarró la pelota en tres cuartos, encaró hacia adelante, vio al colombiano, lo habilitó y el bicho definió fuerte y cruzado para poner el 2-1 en un momento clave. El partido terminó 2-1 a favor del canalla que pudo festejar por partida doble. Clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga y asegurarse jugar la Copa Libertadores 2024. Además cortó una racha adversa sin ganar fuera del gigante de Arroyito.